Les voy a contar todos los detalles. Gracias. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto, Eduardo. Igualmente, igualmente. ¿Cómo está viendo la interna de Juntos por el Cambio? Toda esta pelea a cielo abierto. A mí me da mucha pena. Tengo muy buena relación con unos y otros. La aporté modestamente desde el 2005 en que se fundó el PRO. Yo creo que la mayor parte de ellos, tal menos los que yo trato, del un bando y del otro son buenas personas, son honestas, están haciendo las cosas de acuerdo a sus convicciones. Y me da pena que haya llegado a este grado de conflicto un grupo que ha sido positivo y creo que ha contribuido para la Argentina. ¿Le parece bien la posición de Mauricio? ¿O le parece bien la posición de Horacio Rodríguez Larreta? Dentro del PRO, dentro de lo amarillo. Mi impresión es que esa reunión no estuvo bien armada. La del lunes a la noche en la casa de Macri Conley. Una cosa medio secreta en la casa de Mauricio, con algunos dirigentes. Y cuando van algunos, usted tiene que preguntarse por qué eso sí y los otros no. Quienes no han sido invitados se sienten excluidos. Y al sentirse excluidos, tienden a estar en contra de lo que se haya discutido. Somos seres humanos, así es la vida. Así es la vida. Si a mí me excluyen de una reunión, ya me cayeron mal los reunidos. Eso desde el punto de vista del PRO. Desde el punto de vista de mi ley, me parece un error enorme haber hecho eso. Ir a la casa de Mauricio, cuando eres el abanderado de la lucha contra la casta, yo no habría ido a la casa de ningún político importante. Además, en la campaña, él había dicho que con los mismos de siempre, nada. Sí. Y fue a la casa de uno de los mismos de siempre. Y dijo cosas que a mí personalmente me irritaron, como cuando habló de que Patricia había puesto bombas en jardines de infantes. Eso es una mentira. Es una exageración. Cuando aquí le presionaron para que pidiera disculpas, creo que fue en este set. Sí, exactamente. Tampoco lo hizo. Digo que sí, que había puesto una bomba en un jardín donde había niños. No, son cosas que no se dicen. Un principio de mi profesión es que la segunda vuelta la pierde usted en la primera. A ver, ¿nos explica eso? Quienes pasan a la segunda vuelta son, en este caso, Milley y Massa. Exactamente. Sus votantes les volverán a respaldar. 36 y 30. ¿Quiénes deciden quién es el nuevo presidente? Los votantes de aquel que pierde. O sea, con voto prestado. Claro. Algunos de los dos candidatos van a tener voto prestado. Ocurre que hay un porcentaje importante de votantes que votaron por Patricia y Patricia no está ahí en la elección. Un porcentaje relativamente interesante que votó por Schiaretti que tampoco está en la elección. Y bueno, un mínimo grupito que votó por la señora Bregman que, bueno, no tiene mucha importancia. Pero los votantes de Schiaretti y los de Patricia sumados son los que deciden quién es el nuevo presidente de la Argentina. Son 30 puntos. 30 puntos que se van a distribuir de una u otra manera entre los dos que pasaron. Entonces, en la primera vuelta uno tiene que acordarse de que no es bueno ofender a esos votantes porque les va a tener que pedir el voto después. Entonces, ¿usted cree que no fue estratégico lo que hizo Milley durante la campaña? Durante la campaña exageró. Yo creo que el estilo está bien, cada uno tiene el suyo. Él tiene un estilo llamativo que ayuda a traer votos, que atrae las cámaras. Perfecto. Bueno, el matiz es este. Yo no creo que hay que ir por la ofensa personal. Uno puede ser lo más entusiasta contra la caza, contra la teoría, contra la situación. Pero ya decirle a alguien que ha matado niños es pasar una barrera que después es difícil de remontar. Lo mismo cuando lo decía Larreta que era terrorista de izquierda. O sea, la ofensa personal siempre es mala. No solamente en el caso de Milley, también en el de Masa. Además, aquí hay un tema bien importante. Todos los estudios dicen que los electores están hartos de los políticos. ¿Por qué? Porque viven hablando entre ellos, viven insultándose entre ellos, viven en un mundillo que no es del mundo de mis intereses. El del metro cuadrado de la gente. Mi metro cuadrado, que es lo que yo valoro. Entonces, estas peleas personales con insultos, de cualquiera de ellos contra cualquiera de ellos. No estoy hablando de una persona solamente. Les hace daño a todos. Porque la gente termina haciendo una síntesis. Estos tipos viven peleándose entre ellos, no tienen nada conmigo. Deben irse todos al diablo. Y entonces vienen las opciones de estas, de fuera de la política. Trump, Bolsonaro, Katz, Hernández. Castillo. Claro. Que tienen votos porque no se parecen a los políticos. Y un punto en el que... Es una tendencia en el mundo, eso. En el mundo, no es un tema argentino. En todo lado gana o tiene más posibilidades de ganar. Hay dos excepciones, Uruguay y Paraguay. Pero en los demás países, tiene más posibilidades de ganar aquel que se parece menos a los políticos. Y una de las cosas que fastidian a la gente es el insulto entre ellos. Porque... Entonces, yo intento la campaña, soy enemigo de la ofensa personal. Si usted lo llamaran ahora de Juntos por el Cambio, ¿no? Están todos juntos y dicen, Jaime, ¿qué es lo mejor para Juntos por el Cambio? ¿Apoyar a mi ley o apoyar a más? ¿O mantenernos neutrales? Yo creo que Juntos por el Cambio, el PRO, son fuerzas muy heterogéneas. Son, en realidad, alianzas de personas diversas que, además, pueden pensar de manera diversa. Porque hay otras alianzas en las que son diversos, pero hay una jefa o un jefe que les dice, esto es verde y punto. Esa es Cristina. No ha sido así Juntos por el Cambio. Acordémonos del tema del aborto. Unos estaban a favor, otros estaban en contra. Y no se expulsaron del partido por eso. Cuando Mauricio reconoció el matrimonio igualitario en la ciudad de Buenos Aires. Había gente del PRO que estaba en contra. Pero están acostumbrados a convivir discrepando. Y eso a mí me parece muy civilizado. A mí me encanta conversar con gente que no piensa como yo pienso. Lo que pasa es que estamos en una situación clave para la Argentina. Se están defendiendo no solamente cuatro años, cuatro, quizás ocho, algunos dicen quizás diez o los próximos veinte años. No es. La política es tan volátil que es difícil saber si algo se define por un año. Por cuatro años es una exageración. Es la eternidad. Ocho años. En ocho años puede estar de... Bueno, cuatro años es un periodo presidencial. Pero pregúntele a Castillo lo que le pasó con sus cuatro años. Pregúntele a Lazo lo que le pasó con sus cuatro años. Sí, lo voltearon. Y si no fuera porque Chile es tan conservador, Boric ya habría volado por los aires. Tiene una impopularidad espectacular. 20%, 25%. Ahora, Chile es muy institucional y respetan eso. Perdió el previsito. O sea, el mundo se volvió muy difícil de gobernar. Neutral, como dice, por ejemplo, el radicalismo. ¿Eso es ser tibio? ¿Eso es ser funcional a masa? No, es la vida. Yo me eduqué como encuestador acá en Argentina, en la Fundación Bariloche. Y Manuel Mora y Araujo, que era nuestro maestro, un tipo maravilloso. Nos decía, cuando ocurre algo, hay que esperar unos 15 días hasta que la gente se entere de lo que ocurrió para aplicar la encuesta. Actualmente, Eduardo, hay que esperar una hora. Porque si en este momento, en este momento, ocurre un atentado en París, va a llegar a su celular en este momento. Y a mí también. Y hay algo peor. Vamos a ver en vivo lo que está ocurriendo en París. Usted y yo vemos. Por eso también la prensa cambió tanto. Antiguamente, cada periódico, cada canal quería tener la primicia. Aquella noticia que nadie sabía. Y yo lo pongo en primera página. Ahora, toda noticia que aparece en un periódico ya fue vista por todos los lectores de la víspera. Cambiamos las cosas. Todo se ha hecho muy variable. Boric ganó las elecciones ofreciendo una constitución anti-Pinochet. Al año perdió el plebiscito de la constitución anti-Pinochet. ¿A cómo van las cosas? ¿A usted qué le parece? ¿Quién va a ganar la elección? Es muy difícil saber quién ganará por esta situación de volatilidad de los electores. Pero... Usted ve una elección muy finita, digamos. Sí, está en cerca. Pero hay una cosa que es real. Massa tiene consultores viejos y con experiencia. ¿Los brasileros? No. ¿El español? Ruiz. Gutiérrez Ruiz. A ver. Si usted tiene un problema grave de corazón y deben operarle. Claro, aquí le tiene a Claudio Sin, que es suficiente para cualquier cosa. Pero dice, voy a escoger a quién me va a operar. En principio, busca a alguien que tenga experiencia. Que haya operado 100 veces y se le hayan muerto pocos. Porque la vida es innovación, son nuevas ideas, pero también es experiencia. Y la experiencia no se aprende en la universidad. Varias de las personas que están en las distintas campañas argentinas han sido mis alumnos. Yo soy profesor de Washington. Ya estoy, no en la tercera, sino en la cuarta edad. Entonces, los conozco. Pero hay algo que en la universidad no les podemos dar, que es la experiencia. Una persona como Rubí ha estado en 10 campañas presidenciales en México, en España, en Argentina, en Ecuador. Y eso le falta a mi ley. Eso es lo que le falta a mi ley. Le falta una campaña profesional. Un asesor que tenga mucha experiencia. Tiene un buen asesor, muy preparado, pero la experiencia es algo que no se aprende en la universidad ni se improvisa. Lo que nosotros llamamos la calle, tener calle. A ver, si un graduado de la Universidad de Buenos Aires viene a hacer periodismo y viene a este set, hay vasos, hay cámaras. Hasta que aprenda cómo es el set, usted ya le hizo 10 programas magníficos por su experiencia. Entonces, yo creo que Massa tiene eso, tiene experiencia, su equipo técnico. No, él mismo es un político con mucha calle. Él ha hecho política, no sé, toda la vida. Y tiene frialdad, cosa que es central en la política. Yo creo que también en la vida. Saber pensar antes de actuar. Me da la impresión, no lo he tratado a mi ley, pero que él en cambio se exalta, se conmueve. La política es una actividad tremendamente demandante. Para hacer política, usted debe desarrollar una piel de rinoceronte. Le dicen cualquier cosa y, bueno, así es la vida. Si usted ante cualquier estímulo salta, está en problemas. La política es traicionera. Todo el mundo traiciona a todo el mundo. Es hipócrita. El que le ardule aquí, le dice, Eduardo, usted va a ser el presidente de la República. Sale afuera y dice, ¿dónde es el adversario? Es una actividad muy peligrosa. Y si usted no tiene, yo llamo eso piel de rinoceronte. Templanza. Sí, una serenidad básica que le permite afrontar. Mi impresión es la de que mi ley, con el revés que sufrió en esta última elección, está un poco desencajado. Le vi ayer en un programa de televisión y se le nota. Además, a usted no ve que se le mueva un pelo nunca. Tiene la misma cara, el mismo tono, la misma sonrisa. Si pasa algo muy bueno y si pasa algo muy mal. Eso es algo que se aprende con la vida. No se improvise. Le agradezco muchísimo. Un gran gusto siempre estar con usted, que sabe cuánto aprecio todos sus criterios y me encanta verlo. Le agradezco mucho. Willy, estoy con vos. Bueno, vamos a seguir aportando datos, Eduardo, de lo que es el tema del día, que es la escasez de naftas en todo el país.